Este es el momento en el que funcionarios de la defensa civil llegan con el cuerpo del joven Marvin Oseas de 17 años que se había ahogado el pasado martes en el río Magdalena. El cuerpo del menor de edad fue hallado en cercanías al puente que conduce a la población de Yondó, Antioquia. El cuerpo fue encontrado hacia la altura del puente Yondó, hay una isla que hay al frente de la Armada Nacional. Unos pescadores lo encontraban en el sitio, lo brillaron y en conjunto con un bote de la Armada y un motor cánoa fue acercado hacia acá, hacia el Yuma. ¿El joven se encontraba en alguna palizada? ¿Había quedado trancado con algo ahí? Pues no tenemos conocimiento en el momento porque en el momento que nosotros llegamos ya los pescadores no estaban en el sitio, ya estaba brillado ahí. Según el rescatista, el cuerpo del joven aún no presentaba signos de descomposición. En esta descomposición no está, está fresco, pero ya por el yacimiento que hubo, que fue ahogado en agua, entonces el cuerpo todavía no está en descomposición. Marvin Osea se ahogó cuando intentó cruzar el río Magdalena y según algunos testigos del hecho habría sufrido un calambre que le hizo perder el equilibrio.